Hola que tal bienvenidos y bienvenidas al canal en esta ocasión pues traigo la reseña de esta fragancia de Dior que es la Joy es lanzamiento 2018 y quiero decirles que si estaba como muy a la expectativa de ver que resultado da en mi piel esta fragancia ya que he recibido muy malas críticas pero como ustedes saben yo pues la pruebo y a mi el resultado que me des lo que yo comparto yo no me dejo guiar por las opiniones sino doy mi opinión muy personal de cómo funcionó conmigo bueno pues vamos a empezar con las notas la familia a la que pertenece es la floral almizcle floral amaderada tiene notas de salida de bergamota y mandarina notas de corazón como rosa de gracé y jazmín y las notas de fondo son sándalo cedro almizcle blanco y pachulí quiero decirles que en su salida es una fragancia bastante cítrica tiene estas notas de bergamota y mandarina de principio a fin pero en el secado es una fragancia más del tipo floral almizclado se siente más como nota destacada el jazmín al menos en mi piel y esa nota de almizcle pero no es una almizcle que se sienta del tipo artificial es un toque que le da un realce a las flores como les digo pero si alcanzo a sentir la mandarina y la bergamota de principio a fin es una fragancia que yo creo que pudiera llevarla perfectamente en todo el año por ahí dicen que se parece a alur de chanel y quiero decirles que si tiene cierto parecido si siento como que es algo que por ahí ya había olido y eso pues no es muy agradable de que por ahí ya hayas encontrado una fragancia que huele igual pero lo que sí les quiero comentar es que en cuanto a la duración a mí sí me dura esta fragancia esta fragancia me dura más de 8 horas me la apliqué también de noche en la mañana todavía olía muy suavecita a flor de piel la estela en mí es moderada pero la duración sí es buena la verdad es que en mí sí duró pues la siento una combinación como les digo de las flores tiene rosa y jazmín con estas dos notas cítricas que son las que hacen para mi gusto que se parezca a alur no es nada del otro mundo si te gusta alur muy posiblemente te va a gustar esta fragancia y la duración como les digo no es tan escasa he probado este año algunas fragancias con las cuales les he sido muy sincera que es por ejemplo en sweet light candy de ariana grande que no es lanzamiento de este año pero sí les comento que en mi piel no duró también probé por ahí Yes I am de Cacharel que igual les dije no me dura más de 3 horas no les mentiría diciéndoles que me dura cuando no lo es pero tampoco obtengo por qué decir una mentira de que no me duró cuando en realidad sí me duró esta les recomiendo que la prueben no la compren a ciegas chequen primero en piel ustedes mismas qué desempeño tiene para mí en la piel y al final se torna muy femenina algo floral como les digo el jazmín más que nada ese toquecito de rosa y las notas cítricas la verdad me gustó se me hizo una fragancia buena lo único es que si por ahí es algo como ya que hay en el mercado como lo vine haciendo alur pero en cuanto a duración en mi piel la verdad es que si fue buena esta es agua de perfume si aquí en la parte de abajo trae las iniciales de Christian Dior es una botella muy sencilla que también es algo que no me gustó mucho la tapa pues es así como con imán está bonita la tapa pero creo que si tiene el sello de la casa Dior es un buen perfume creo yo pero hay mejores hay mejores creo que si ahí les falló un poquito en cuanto a la presentación y un poco la originalidad del aroma pero no es así como que un perfume que digas que no vale la pena si eres coleccionista si te gustan este tipo de notas la prueba si te gusta pues adelante y pues para eso estamos para probarlos para decirles qué tal pero como siempre les comento vayan a darse una vuelta a un almacén de prestigio y pruébenla para ver qué tal les queda si es una fragancia femenina y pues algo cara pero va ahora sí que de gustos a gustos gracias por estar en otra reseña más conmigo nos vemos en el siguiente vídeo